La salud de Manuel el Loco Valdés sigue delicada, pues ahora según reveló su nieto Iván Valdés, hace apenas una semana el comediante y actor tuvo un gran problema de oxigenación, el cual pudo ser controlado a tiempo por las enfermeras. Sin embargo, entre lágrimas Iván dejó ver su preocupación, afirmando que Manuel el Loco Valdés ya dejó instrucciones para cuando él se vaya de este mundo. Entérate aquí de toda la noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hay que recordar que hace apenas algunas semanas fue el mismo nieto del actor, quien confirmó que el tumor que le habían expirpado se había regenerado y que los médicos habían recomendado ya no someterlo a ninguna operación, pues esto sería demasiado delicado, por lo que únicamente recomendaron cuidados paliativos que le garanticen a Manuel el Loco Valdés una buena calidad de vida. El nieto del comediante a través de una entrevista con Ventaneando informó que parecía que su abuelo ya se estaba despidiendo y sobre esto nos contó. Estoy muy preocupado porque quisiera estar ahí con él. Siento como que se me está despidiendo, pero yo quiero que sea lo mejor para él. Quisiera quererlo, quisiera estar ahí para abrazarlo. Su nieto también detalló a través de una videollamada que este actor de 89 años de edad días antes tuvo una crisis, la cual lo tuvo muy delicado y sobre esto mencionó, fue un problema de oxigenación. Entonces al dejar de oxigenar, se desatan otros problemas o males que él ya tiene. De hecho estuvieron a punto de llevarlo a un centro médico para hacerle una revisión más especializada, pero afortunadamente no fue necesario. Reaccionó bien y hasta pudo hablar conmigo. En estos momentos está bien, lograron estabilizarlo con concentrados de oxígeno. Platicó muy bien y hasta comió muy bien. Bien, lamentablemente el padre de Cristian Castro está tan delicado que sus familiares han estado consultando expertos especializados en tanatología para poder vivir de una mejor manera el posible proceso de que Loco Valdés parta de este mundo pronto. Visiblemente afectado al estar hablando de los problemas de su abuelo, Iván Valdés también mencionó. Ojalá logremos, como bien dicen en la tanatología, el bien partir, una transición positiva hacia su nueva etapa, una etapa de evolución en el universo. Yo quiero que sepa que yo estaré ahí para lo que necesite y que estoy a una llamada de distancia. En este momento de la entrevista, Iván Valdés también platicó que su abuelo le dijo específicamente lo que quiere que pase al momento de que él parta de este mundo y sobre esto él nos contó. Él me dijo, trata de conservar una imagen bonita de mí, de la persona alegre, que era la felicidad del hogar, que esté tranquilo, que no estemos en conflicto. En esta entrevista, Iván también platicó que su abuelo ya tiene un testamento elaborado en el cual da instrucciones para que la casa en la cual el comediante vive actualmente se quede a nombre de los hijos de la última esposa del actor. Al momento de contar que su abuelo le dijo que no quería que estuvieran en conflicto, éste se refería a que, al momento de que Loco Valdés parta de este mundo, no empiecen en una contienda por la herencia, ya que Iván también mencionó, van a jurar que tengo millones en la herencia, pero cuando sepan que no tengo ni un centavo a mi nombre, se van a ir para atrás. Iván Valdés mencionó que su abuelo es uno de los artistas más exitosos y conocidos en nuestro país, y que a pesar de tener tanto tiempo en el medio artístico, sus bienes materiales y económicos se han reducido considerablemente, razón por la cual hace mucha mención en que no quiere que la familia esté en conflicto. Esperemos que la salud de Loco Valdés vaya mejorando y que todavía nos quede mucho actor durante mucho tiempo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios ¿Tú en dónde viste por primera vez actuar a Loco Valdés? Yo recuerdo perfectamente haberlo visto por primera vez en la telenovela Vivan los niños. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes estamos como Famosos de Cerca. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!